El mundo musulmán acaba de publicar su propia versión de el Laudato Si' para Islam llamado Al-Misam. El informe dice que el Laudato Si' al-Misam se colocará en la doctrina central, en el templo abrámico. ¿Qué papel jugará el templo abrámico en el nuevo orden mundial? Eso es, alerta adventista. Por favor comparta y dele me gusta a esta actualización profética. La influencia de Roma continúa teniendo un impacto global, mientras trabaja para cerrar la brecha entre ella y todas las demás religiones. Durante décadas, el Vaticano ha estado tratando de formar una alianza geopolítica y religiosa, una alianza inigua, inigua con todos los diferentes segmentos de la sociedad alrededor del mundo. El plan se está tomando forma a medida que los musulmanes no solo han adoptado las iniciativas católicas romanas, sino que también las están impulsando, impulsándolas y dándoles poder y fuerza, poder y fuerza a la bestia de la profecía bíblica. Primero discutemos la agenda oculta detrás de la Laudato Si'. En su encíclica Laudato Si', el Papa Francisco ha afirmado que el cambio climático global, antes llamado calentamiento global, se debe al abuso humano del medio ambiente. Particularmente en los países capitalistas impulsados por el mercado y con mentalidad consumista, él ha afirmado que si ese problema no se aborda con urgencia, podría eventualmente conducir a la extensión de la raza humana. Por lo tanto, ha llamado a los líderes mundiales a hacer el cambio climático una prioridad absoluta, mediante la firma y aplicación de tratados internacionales de protección del medio ambiente. Según el párrafo 237, dice, El domingo nuestra participación en la Eucaristia tiene especial importancia. Continúa diciendo, El domingo, como el sábado judío, debe ser un día que sale nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyas primicias son la humanidad resucitada del Señor, la prenda de la transfiguración final de toda la realidad creada. Dice, también proclama el descanso eterno del hombre, del hombre en Dios. Según un artículo publicado por Nola Medio Club, el 21 de abril de 2024, el mundo musulmano ha aceptado su propia versión de laudato si, llamado al-misad, que según los líderes católicos romanos, está en línea y una contraparte de la encíclica del Papa. Dicen ellos, verdaderamente el mundo se está uniendo como uno, pero no uno de manera bíblica. Nola Medio Club publicó lo siguiente, número uno, cuando el Papa Francisco publicó su encíclica, sobre los datos ambientales en 2015. Dice aquí, musulmanes, hindúes y otros líderes religiosos se unieron a los cristianos en el diálogo a la respuesta al poderoso llamado del pontífice para abordar el cambio climático como una cuestión de fe. Ahora, nueve años después, los líderes islámicos han publicado una contraparte del documento del Vaticano. En muchos sentidos, al-misad es el equivalente es el equivalente islámico de laudato si. Ellos citan al Papa Francisco y recientemente a laudato deum, un documento de seguimiento de laudato si. El arzobispo dice que en Kenia y Sudán le dijeron a aquellos reunidos para el anuncio al-misad, dijeron, aunque construido enteramente sobre su propio y profundo tradición islámica, le suena en muchos sentidos las enseñanzas de laudato si del Papa. El informe dice que el laudato si al-an-i-san será colocado en la doctrina central en el templo abrámico. Pregunta, ¿qué papel jugará el templo abrámico en el nuevo orden mundial? La sede se llamará la casa de la familia abrámica y se está construyendo sobre una isla en la ciudad de Abu Dhabi. En el Medio Oriente, la sede se está realizando en colaboración con el Papa Francisco y el líder musulmán do Sol-Shik Amin al-Tayyeb. Después de que ambos firmaron un pacto de paz global llamado el Documento de Fraternidad Humana para la Paz Mundial, el propósito declarado de la casa abrámica es para brindar comprensión y tolerancia entre las fe. Aunque ciertas prácticas como la conversión del Islam están directamente prohibidas el Código Penal de los Emirates Árabes Unidos respeta la ley Sharia que prohíbe estrictamente la apostasía. La sede de una religión mundial tendrá tres edificios, uno de los cuales representará la mezquita, iglesia y sinagoga. Sin embargo, la iglesia no se le permite tener una cruz, una cruz en el edificio como un método para identificarla. ya que es ilegal exhibir una cruz cristiana en un edificio en los Emiratos Árabes. La casa de la familia abrámica que se completará este año, 2022, es la primera iniciativa del nuevo comité. Esta es una oportunidad importante para todos los que tienen el poder de la fe y la humanidad, dicen. El Rabino M. Bruce, Rabino principal de la congregación hebrea de Washington. Hermanos, para aumentar aún más a la confisión, hay un par de cambios notables. Primero, Abu Dhabi es un parte de los Emiratos Árabes Unidos donde es ilegal que los cristianos sean predatos y la conversión del Islam está prohibida. El Papa representa el catolicismo romano donde los cristianos son libres de convertirse al Islam, pero los ciudadanos de Abu Dhabi no son libres de elegir a Cristo. Querían unir a la gente, pero enfatizan las principales enseñanzas de la Biblia. Pregunta, ¿Logrará Francisco y sus seguidores diluir el cristianismo? La Biblia no diversifica la salvación, sino sólo a través de Jesús. La afirmación de que yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, tampoco conduce a un compromiso interreligioso. La afirmación de que nadie viene al Padre, sino por mí. No sugiere que Dios quiere la pluralidad y la diversidad de religiones. Laudato Si es la base para la próxima solidaridad entre el Islam y el catolicismo. La filosofía del terreno común de Roma, tal como encontramos en laudato Si, es lo que une incluso al mundo protestante a ella, la iglesia madre. A medida que el poder y la influencia de Roma crecen en todo el mundo, ella pronto podrá implementar cualquier estrategia política económica y económica que promueve sus objetivos y aspiraciones, tal como la ley dominical. Envuelta detrás del domingo climático, Roma se está colocando para ser negociador, mediador, principal en cuestiones sociales y políticas por encima de los demás. Esto es exactamente lo que predice la profecía y todo el mundo vagará tras la bestia. Las cruzadas católicas contra los musulmanes han terminado y Roma ha superado eso. En lugar de unir en verdad, ellas están construyendo poderes de Babilonia, confusión. Yo recuerdo el relato bíblico en la Biblia en Génesis 11. Nos muestra un sistema centrado sobre el hombre, la torre de Babel, que glorifica al hombre. El hombre intenta salvarse a sí mismo y alcanzar al cielo con sus propios esfuerzos. Y eso persigue a todos aquellos que adoran al verdadero Dios y lo obedecen a Él. Dios hizo un pacto, un arco iris que no destruiría el mundo nuevamente con un diluvio, pero los constructores de Babel quieren salvarse de otro diluvio, por lo que construyeron la torre de Babel. Solo por si en caso, realmente todo el mundo está vagando detrás de la bestia. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Las profecías del Apocalipsis capítulo 13, 17 y 18 están sucediendo y esto debería hacernos conscientes de los señales de los tiempos. El fin está cerca. La deltodentista los anima a no caer en estas alianzas impias, pero mantengámonos firmes en las enseñanzas de Jesús. Tomemos decisiones sólidas hoy. Déjeme saber en la sección de comentarios. Amablemente, escriba, pongo mi confianza en la Biblia. Alerta, adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa. La Biblia. ¡Gracias!